Mira, mira, ¿cómo has visto tú al líder de Podemos o Alex Lider? Bueno, vamos a ver, tú sabes mi gran simpatía hacia él, ¿no? Pero fíjate, a mí me gustaba más con la coleta. Era un postureo, porque en él todo es postureo, y era un postureo para hacerse el progre, pero hay que reconocer que tenía un pelo muy bonito, para mí era lo más bonito que tenía. Y me gustan los hombres con pelo largo, me parece muy sexy. Y ahora se ha pegado un corte, además, muy clásico, y para mí que se le ha quedado una cara de pardillo que no te puedes imaginar. Fíjate que a mí me resulta mucho más atractivo ahora. Bueno, por favor, a mí nada. Es que parecía un poco la Pantoja, era una coleta un poquito tipo Pantoja. Porque últimamente le había crecido mucho, pero tú sabes lo bonito que es un hombre con hippie, y no todos los hombres pueden ir así, pero un poco con un pelo largo. Pero es que no era hippie, era de Cherokee. Pero vamos a ver, los hombres en la historia han llevado muchísimo más el pelo largo que corto. Esto de llevar el pelo tan corto es una moda que empezó con los americanos, y que me parece muy bien, además, porque no todos lo pueden llevar largo. Pero a mí me ha preguntado esta señora si me gustaba más antes que ahora. Fíjate, me ha sorprendido, sí, tu respuesta. A mí me gustaba en general nunca, pero me gustaba mucho más antes. ¿Y qué dicen los chicos? ¿Qué dicen Diego y Miguel? A mí me gusta mucho más ahora que con coleta, vamos. He leído incluso que tiene un look inglés. ¿Inglés? Ay, cómo estás, por favor. Yo es que se me hace raro verle sin coleta, y no es la primera mujer a la que escucho que estaba tan acostumbrada a verle con ella que le gustaba más. Yo no es costumbre, ya os he dicho que a mí, aparte de todo, que le daba otra prestancia, me gustan los hombres con pelo largo, pero muy pocos lo pueden llevar. Pero no me gustaba el mocho Cherokee, ¿eh? A mí el mocho Comanche no, y a mí me gustó más el pelo largo. ¿A qué te refieres? ¿Al moño o a la coleta? Ambas cosas, lo encontraba Comanche. Bueno, pero es que la coleta tenía que llevar el pelo recogido porque no iba a aparecer en las cortes con esa melena. Pero si es que nunca lo llevaba en público suelto. Yo no lo he visto con un cabelo así con una melena, o sea que no...